En este lugar, siempre hay deficiencias en la situación del agua, en todo aspecto, uno para el consumo humano, para los animales y más que todo para la agricultura. Bueno, él viene también trabajando con las actividades, pero de una u otra forma está cumpliendo con lo que debe ser, con las transferencias del cano minero que viene a cada uno de nuestros pueblos. ¿Qué decirle a la población? ¿Qué mensaje al distrito Cajay? Bueno, al distrito Cajay le da un mensaje que ellos evalúen a los candidatos por su propuesta, de esta manera de hacer, y que se deje la amplia potestad de cada uno de ellos. ¿El ser candidato por la de alguna manera le obliga a usted a cumplir algunas promesas que está haciendo justamente por lo que usted está diciendo, a problemas del agua en su distrito? Claro, eso nos obliga a cada uno de los candidatos, ahorita precandidatos, cualquiera que llegue a este señor municipal, tiene la obligación de cumplir a bienestar de la sociedad, como dije en el antes. Pero usted con mayor obligación, porque justamente su movimiento es agua. Claro, obviamente. Nuestro principal objetivo es el agua, ¿no? ¿Es decir que ahorita ustedes están consumiendo agua no tratada? Probablemente en otros lugares, en el capital de una u otra forma se está dando las mejores condiciones, pero en los lugares como los caceríos que se encuentran alrededor del distrito, el capital distrito, aún falta verdaderamente potabilizar. ¿Cuántos electores tiene Cajay? A base de 3.000 a 3.500 electores. ¿A usted está llegando a todos los lugares? Así es. ¿Cómo le vean la campaña? ¿Positivo o negativo? Bueno, claro, a medida que vamos caminando hay buena aceptación. Igual, ¿no? Para todos, como dije antes, se van a ir guardando los mismos ciudadanos.